El inicio de operaciones del ferry entre El Salvador y Costa Rica se dio con poco transporte de carga. Para Cadexco es un proceso normal, ya que muchas empresas aún tienen contratos pendientes. La periodista Ana Marta Arce nos amplía esta información. Adelante, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eicel y amigos televidentes. El primer viaje del ferry entre El Salvador y Costa Rica se realizó con muy poco cargamento. Así lo confirmó INCOP y es que según los datos que suministraron el viaje entre El Salvador a Costa Rica, solo se transportó 20 furgones, mientras que de Costa Rica a El Salvador se transportaron dos furgones. Nosotros conversamos esta tarde con algunas cámaras exportadoras, quienes indican que es un proceso normal y que esperan que a lo largo de los próximos días vaya aumentando la producción. Pero veamos la información que hemos preparado. A pesar de tener capacidad para transportar 100 furgones, el ferry entre El Salvador y Costa Rica inició operaciones con poco cargamento. Y es que según los datos del Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico, INCOP, el ferry llegó a Costa Rica con un total de 20 furgones y salió del país hacia El Salvador solo con dos furgones. El inicio de operaciones del ferry se dio el pasado jueves 10 de agosto del puerto de La Unión en El Salvador, llegando el viernes a Puerto Caldera y salió de territorio nacional en la madrugada del sábado. Según manifestó Rodney Salazar de Cadesco, es normal que al inicio se dé este proceso y se espera que a lo largo de los meses vaya aumentando el movimiento. A mí me parece que es normal, es un servicio que de alguna forma vino a disruptir la normalidad del transporte a Centroamérica, que siempre ha sido terrestre por naturaleza. Y creemos que conforme vayan pasando las semanas, ese volumen va a ir incrementando y ojalá en el corto o mediano plazo podamos tener frecuencias diarias, inclusive para que la capacidad sea mayor a la actual. Puedo obedecer a que muchos exportadores e importadores ya tienen algunos contratos con empresas de transporte terrestre y eso no se descambia de la noche a la mañana. Son volúmenes importantes. Por otra parte, la seccional ANEP de la Policía Profesional de Migración denunció que no existe espacio físico para que los oficiales puedan realizar los respectivos controles. Además afirman que no se dio capacitación al personal ya que fue suspendida. Pudimos corroborar que aquí en Puerto Caldera no hay oficina de la Policía Profesional de Migración y es importante que las autoridades que están manejando este asunto del ferry para cuando ya vengan turistas esté acondicionada una oficina para la Policía Profesional de Migración. Sí nos sorprendió muchísimo que nos encontramos a ella sola y nos parece un poco extraño que con labores tan importantes en una zona tan amplia solamente se encuentre un funcionario y es una vez más que se denota la falta de personal de la Policía Profesional de Migración no solamente en esta zona sino que en otras regiones y otros espacios donde se debe cubrir migratoriamente y llevar a cabo un proceso importante para lo que es la migración en Costa Rica. El ferry operará los lunes a las 11 de la mañana y jueves a la 1 de la tarde desde El Salvador y los martes a las 6 de la tarde y viernes a las 8 de la mañana desde Costa Rica. Este servicio de transporte disminuirá el tiempo recorrido del corredor pacífico pasando de 96 horas vía terrestre a 18 horas marítimas. También minimiza el riesgo de robos y asaltos a los choferes en la ruta terrestre y evita las aglomeraciones en los puestos fronterizos. Eiceli, amigos televidentes, la información que tengo de momento vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches.